Los Simpson, Museo de Antropología, Cine 4D La era de los dinosaurios había terminado Hace 20.000 años, en la era del hielo se vivía bajo la amenaza constante de depredadores mortíferos Temperaturas congelantes Y olores Para nuestros ancestros, la supervivencia requería vigilancia constante Aún la menor distracción podía ser letal ¿Cómo que tengo que recoger los juguetes de nuestro patio? Y no sabía que tuviéramos una asociación de propietarios En nuestro mundo moderno, el peligro verdadero es raro Pero nuestros instintos de la era del hielo siempre están alerta Bien, entonces recogeré los juguetes cuando quiten los adornos de Navidad O sea, nunca March, los niños vinieron a aprender hechos sobre la era del hielo Perdón, perdón Como si el pasado distante tuviera que ver con nosotros Hace 20.000 años ¿Qué? Nunca un gemelo Tienda de regalos Literalmente no hay nada que comer aquí ¡Grocero! Hay niños en este mundo que no tienen suficiente ¡Aburrido! Bart, increíble noticia ¿Sabes cómo consiguió empleo mi papá en el estadio deportivo? Estaba cambiando el piso Y él quedó atrapado entre el hielo de hockey y la cancha de básquetbol por dos días Oye, eso fue doble trampa, ¡no me engañan! Cuando accedió a no demandar, le dieron cuatro entradas para ver a Violencia Gigante en concierto ¡No puede ser! ¿Cantarán una de sus canciones sobre drogas? Oye, está esa canción sobre gente ahogada en sanitarios en la cárcel ¡Baño Muerte! Ma, ¿puedo ir al concierto? No lo sé, eres muy pequeño, ¿y si te aplastan? Sí, soy pequeño, pero responsable ¿En serio? ¡Bart! ¡Sálvate! Muy bien Típico de Bart, se meten problemas y deja los que están con él Tienes que dejarme ir al show, cantan rap en español, es educativo Oye mamá, para informarte y tomar una decisión, ¿por qué no escuchas una de sus canciones? Muchas gracias, hermana Deprime verano, oye Como Y además En tu propio funeral Bueno, no puede ser tan ofensivo Casi no dice nada ¡Ja! ¡Está cantando la versión censurada! Aquí está la original En la traducción de la letra No necesito oír Es a Lisa por hacer salamera en todo lo que quiere hacer su hermano Ni ver eso ¿Qué es esto? No puede ser Pero qué horror ¡Dios mío! No hay forma de que vayas a ese concierto Lo prohíbo ¿Por qué me delataste? Gran pregunta ¿Por qué lo haría? ¡Estáis y Malibu motilada con la cabeza de un juguete para perro! Residencia Van Houten Habla la proveedora Luan, justo la joven con quien quería hablar Esperaba que convenciera a mi mamá de que no hay problema en que yo vaya a ese concierto con Milhouse Oh, lo siento, Bart Debió haber un malentendido No estás invitado Pero Milhouse dijo que sí Fue antes de que coaccionaras a mi hijo para portarse mal en su viaje de campo Pero usted no entiende Yo sí quiero ir Mi grupo de madres creó la forma más compasiva de expresar esto Bart, eres un mal amigo y no tienes remedio Pórtate bien ¿Por qué me delataste? Luan te dijo ¿Qué co... Prácticamente hablando de la prehistoria y de la actualidad La madre era sobreprotectora Pobre Bart en la prehistoria La mamá lo quería, lo protegía Y ahorita solamente lo juzga y lo critica en la actualidad Pero Bart tiene miedo de que la mamá lo trate diferente O sea, que soy un mal amigo y no tengo remedio ¿Cómo se atreve? Después de que siempre dejamos que su... Voy a decirlo Hijo tan ñoño Entrar a nuestra casa con su ridículo baila hacia atrás Y si yo no aplaudía Se escondía en el baño Nadie desinvita a mi hijo al concierto Al que no le permito ir Arriba tú Porque vamos a tener una pequeña charla con los Van Houten Pídele a tu padre que cuide a los niños Pídele a tu madre Tardaste demasiado ¿Qué hiciste, venir a gatas? Tuve que caminar en la lluvia Pasa, héroe caserito Luan, pensaste por un segundo ¿Cómo se sentiría Bart? Todo lo que dije es verdad, Marge Ay, mi madre ¿Lo es? Vaya que vamos Ya sabes cómo es Bart No, no lo sé ¿Por qué tú no me dices cómo es mi hijo? Ay, madre Ahí va otra vez Nos damos cuenta que las madres son las que mandan en la relación Porque ambos padres están asustados de lo que vaya a suceder Bart y Milhouse han tenido conflictos en el pasado Pero todos pensamos que Bart mejoraría Y está empeorando, Marge Eso es un hecho ¿Oíste eso? Nuestro hijo está empeorando Es bueno saberlo Eh, si pudiera intervenir un poquito aquí Creo que lo que Luan trata de decir, Marge Es que nadie cree que seas una mala madre ¿Mala madre? ¿En serio? Marge es la mejor madre en la tierra Ella te da lecciones Tal vez es mejor madre que tú Loco, desquiciado Que duerme y se baña con su hijo Lo que hace todo padre Defender a su pareja Cuando alguien la critica Vámonos Es claro que esta gente Solo quiere vengarse de nuestro hijo Quiero que le compres a Bart Cuatro entradas para el concierto Planta baja Primeras diez filas No me interesa cuánto cuesten Pensé que no querías que fuera Si esa mujer quiere pelea Pelea va a tener Nada Aún nada No Nothing Eh, nope ¿Hubo asientos impresionantes para Bart? Aún no Y estoy buscando en robasientos Comeboletos Compraentradas Idiota del recinto No te rindas O nuestro hijo morirá Socialmente Con sus amigos Fila treinta No tan buena Nada Nada Bedo acalambrado Dolor moderado Pero considerable ¡Ah! ¡Ah! Tienes las entradas Es un paquete VIP con admisión al club primera fila Mira, aquí hay un video de los chicos Beckham sentados ahí Oh, Homero Lo lograste Salvaste a Bart Y pensé que antes del concierto podríamos celebrar con comestibles Cayetas Cayetas, trocitos de pretzels ¡Eso es! ¡Y montas en un camello! Esperando el gran show Bien por ustedes Oigan, si puedo ver sus asientos desde donde estaré sentado El club primera fila Les mandaré un saludo El club primera fila Es un beneficio reservado para gente de la industria Quería pedirles que vinieran conmigo Pero sé que se negarían Están haciendo lo correcto quedándose con su amigo Milhouse Es difícil, pero así es como se forma el carácter No, no pueden dejarme porque tiene mejores asientos Milhouse, no te sientas mal por cancelar Solo siéntete bien feliz de que por unos días yo fingí que me callas re bien ¡Por tus entradas! Nelson, dame de una vez mi... ¡Ja, ja! ¡Mamá! ¿Te sientes bien? Estoy más que bien Gasté un dinero que no tenemos para mostrar que soy mejor madre Me encanta ¿Por qué no haces algo por mí? Respira muy profundo Oh, vaya, si es lo que pensé Mamá, tu cerebro primitivo está al mando ahora Uno de tus cachorros, por así decirlo Ha sido amenazado, pero en una forma del siglo XXI En respuesta, tu cuerpo entró en estado de alteración llamado pelea o huye No estoy alterada No estoy alterada, estas son mis venas de calma Recuerda, tienes acceso a funciones cerebrales superiores Así que respira la costosa vez Exhala la tensión No hay amenaza Los cachorros están a salvo Huele el... ¿Aeropuerto fresco por la mañana? Uy... No hay amenaza Bart está bien Así es No es necesario pelear o oír No hay amenaza Ninguna amenaza Reunión de padres y maestros Reunión de padres y maestros Tenemos una moción de una madre interesada en prohibir todos los libros sobre mujeres caídas de la biblioteca Salven a nuestros hijos Y... Moción denegada Sacaré a mi hijo de esta escuela Yo no te... Saco a su hijo y es el director de la escuela Tenía que salir así Pido despedir a Marge Simpson de esta directiva por hostigar a mi hijo ¡No! 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 Hostigamiento ¿Quieres hablar de hostigamiento? Ella hizo que mi hijo se sintiera excluido Menospreciado y aislado Es lo peor que se puede sentir Miren lo que su hijo le hizo a la escenografía de amor sin barreras de tercer grado Es la clase de comportamiento que se aprende en casa ¿Estás criticando mi hogar? Su casa está llena de mugre La naturaleza no aborrece a la aspiradora Busca la palabra No March Créeme, hace maravillas con los niños Podrías decirle que sí A un cepillo de dientes Ella compra sus provisiones en el Quickie Mart El pescado sueco no es una proteína Al menos a Bart le gusta mi comida Meal House es el que intercambia almuerzos en la cafetería Es mentira Yo empaco un almuerzo extra para Mel House porque siento pena por él Tranquila señoras, no actúen como cavernícolas Amo los desastres Esto no ha terminado De ninguna manera, hermana Prácticamente ambas madres están peleando por sus hijos Como toda madre haría Esta noche, violencia gigante No puede ser Miren a quiénes trajo Mel House Son niñitos de preescolar Dijiste que íbamos a ver la nube voladora Buenas noches señora, ¿qué la trae por aquí? Apuesto a que estacionarse Estamos en el club primera fila Creo que el estacionamiento está incluido No aceptamos boletos de papel Tiene que usar la app ¿Cuál app? La app que dice que se requiere que use Aquí, en esta hoja de papel Que no es un boleto Homero, el bigotón que trabaja en todos lados Dice que mandes la app que usaste para comprar las entradas Oh, ya eliminé esa app en cuanto las imprimí ¿Puedo descargar la app? Necesitarás su contraseña Ah, estaba en mi carpeta de contraseñas Pero también la eliminé ¿Por qué siempre las eliminas? Me gusta como se tambalean de temor Antes de dejar caer el martillo Ánimo amigo, tú eliges ¿Estás con Kirk? Bueno, es nuestra selección de fútbol de fantasía Después de lo que esa gente le ha hecho a Bart ¡Traidor! Estás muerto para mí Prácticamente lo que Mars está relatando en la actualidad Está pasando en la prehistoria Avance y dé la vuelta con su auto ¡Amiga! Ay, ¿no puedes entrar? No te preocupes Subiremos fotos para que Bart vea lo que se pierde Mamá, ¿te volviste loca? ¡Voy a salvarte! ¿Cómo vas a salvarme así? Ni en rápido y curioso se ven esas escenas ¡Síganme! 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 Papas fritas Papas fritas Entradas por favor Algunas de estas personas traen comida del exterior Comida de afuera Comida de afuera Comida de afuera Casi casi misión imposible Miren chicos ¡Lo logramos! ¡El club primera fila! Mejor vámonos de regreso Yo creo que ya nadie está emocionado por el concierto ¿Volver? ¿Y dejar que gane Luan? ¿Por qué no le preguntas a ella qué opina? Ahora sabes lo que pensamos Yo no Yo sí estoy de acuerdo Oh hijo Lo lamento muchísimo He estado sintiendo un abanico de emociones Enojo, rabia, furia Hasta agravio Pero juro que todo fue porque no quiero que algún día te pase algo malo Yo puedo con lo malo Lo que no aguantaría es perderte porque madre solo hay una Amor de madre e hijo Club primera fila Al rescatarlo se ganó un fiel amigo Mamá ¿Por qué no me dejaste invitar a Bart? Ay cariño piensa en lo celoso y miserable que debe sentirse ¿No es satisfactorio? Prácticamente los dos son niños No entiendo por qué se meten los padres Sí está bien que uno sea más mal educado que otro Pero son niños En realidad no Sé que Bart es una mala influencia Pero es el único niño que quiere influir en mí Es todo lo que tengo El club primera fila no será muy divertido sin el mejor amigo de Bart Bueno y eso es todo amigos Espero que me vean en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!